Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo una partida que un suscriptor me pedía en el último vídeo o en el penúltimo, no recuerdo cuál era, pero precisamente Damián Méndez me pedía, Juanjo por favor comenta la partida de Karsen contra Pérez Garriga y aquí os la traigo, es una muy buena partida que creo que Magnus Karsen le aprieta, aunque hay un momento que Magnus Karsen se equivoca y realmente las negras, en este caso el usuario de K24PG024 precisamente es un maestro internacional, se queda bastante bien en la posición con la pareja de alfiles. Vamos a ver esta interesante partida donde Magnus Karsen llevaba las piezas blancas y comenzó con la apertura inglesa, con C4 precisamente. C5 respondieron las negras, caballo F3, caballo C6, alfil C3, caballo F6, E3 y G6 para llevar el alfil al fiancheto, todo teoría en estas primeras jugadas de la apertura inglesa. D4 juega Magnus Karsen atacando inmediatamente al centro y aquí las negras capturan C por D4, C por D4 y ahora después de la captura en D4 las negras contragolpean el centro con D4. La partida siguió con C por D5, caballo por D5 y dama B3. Vemos que las blancas ahora están atacando dos veces al caballo, con caballo y dama solo defendido por la dama, así que las negras prácticamente están obligadas a capturar en C3. Pero ahora Magnus Karsen juega su alfil a C4 atacando directamente al punto de F7, pasa de capturar ese caballo y dice a ver si te atreves a retirarlo porque voy a venir con las rebajas. Evidentemente aquí el jugador negro juega E6 parando la amenaza de dama y alfil contra F7 porque intentar conservar esa pieza retirándolo por ejemplo a E4 no es una buena inversión para las negras. De hecho van a perder bastante aquí puesto que vendría un terrible alfil por F7 obligando al rey a moverse porque no tiene otra jugada. Y aquí lo mejor para las blancas es en roque corto porque caer en la tentación ahora seguramente Magnus Karsen no hubiese caído si ya hizo la batería de alfil y dama. Como os digo es un error jugar dama de 5 dando un doble a rey y caballo. Puesto que ahora si retiran al rey las blancas consiguen su pieza y quedan en una mejor posición. Pero es que las negras tienen caballo d6 defendiéndose con el caballo retirándolo de la amenaza y ahora aunque caballo E5 venga rey C7 caballo por C6 B por C6 atacando a la dama las blancas no sacan nada por ejemplo llevando la dama a 5 con jaque porque el rey se refugia en D7 las negras se consolidan están confrontando a las damas y ahora no se ve una continuación ganadora para las blancas y tienen pieza de menos así que atacar directamente como os digo al caballo con dama d5 no sería buena tampoco para las blancas pero realmente aquí las blancas estarían mejor porque seguiría tranquilamente en roque corto amenazando un d5 ante cualquier jugada prácticamente por ejemplo si el fil g7 viene el d5 atacando al caballo que vemos que si se retiran luego dejan libre esta diagonal retirarse a d4 es caballo por d4 al fil por d4 y dama a4 jaque y recapturan la pieza el al fil muere o sea con ventaja blanca y si lo retiran a su casilla de origen a b8 pues realmente después de dama a4 jaque rey c7 vemos como la dama va a capturar este caballo y además de recuperar la pieza tiene una muy buena posición porque ya está viniendo el al fil a f4 con jaque está pasando la torre a c1 dominando la columna con jaque y el gran ataque de las blancas es brutal así que no hacen la jugada digamos de retirar el caballo para ganar pieza que no ganan sino que pierden sino que las blancas ven esto y juegan tranquilamente las negras perdón e6 siguió la partida con b por c3 carsen ahora sí que captura el caballo al fil g7 y aquí la intención de las negras es enrocarse pero la buena jugada de al fil a3 prohíbe a las negras hacer el enroque durante un largo tiempo la partida siguió con caballo a5 amenazando a dama y al fil y parece que van a ganar la pareja de al fil en las negras pero realmente las blancas tienen aquí una jugada intermedia que es al fil b5 retirando el al fil con ganancia de tiempo jaque al rey ahora se cubrieron las negras y dama a4 amenazando ya al caballo porque realmente están amenazando un al fil por d7 jaque y luego comerse el caballo o comérselo directamente porque el al fil quedaría defendido caballo c6 las negras se retiran de la amenaza dama b3 y caballo a5 vuelven a atacar la dama y ahora dama b2 aquí las negras jugaron a6 preguntándole al al fil que cómo le va en la vida ese al fil que si quiere cambiarse o qué quiere hacer las blancas lo retiran magnus karsen no quiere deshacerse de su pareja de alfiles lo lleva a e2 b5 y enroque corto de magnus karsen mirad el rey negro todavía le gustaría enrocarse pero no puede porque el al fil se lo impide todo el rato y ya lleva un ratito sin poder enrocarse f6 las negras trazan un plan para poder poner bajo seguridad a su rey mediante la apertura de f7 para de f7 f6 para llevar el rey a f7 y poder venir con la torre y de esa manera digamos ponerlo bajo seguridad aquí caballo de 2 hicieron las blancas al fil c6 vemos cómo ese al fil está mirando con cara de poco amigo al enroque de magnus karsen al fil b4 magnus karsen aquí está intentando romper en a4 con el peón de la columna a rey f7 las negras comienzan con el plan que tenían en mente de refugiar al rey y a4 torre e8 vemos cómo ahora esa torre ha podido salir de la columna h a por b5 hace magnus karsen tocando dos veces el caballo solo defendido por la dama así que evidentemente no se puede capturar con el al fil intentando amenazar al al fil e2 porque no está defendido porque viene la intermedia de captura con el caballo y son las blancas las que ganan piezas porque están atacando a la dama y evidentemente tienen que mover la dama o hacer algo ante tal amenaza así que no les da tiempo a capturar el al fil es por eso que aquí las negras capturan con el peón a por b5 torre f e1 confrontando por rayo x a las torres también defendiendo a ese al fil que está en el aire y también dándole paso para que defienda a su enroque porque la idea de magnus karsen es retirarlo a f1 para defender el enroque y darle actividad a la torre dama b6 hicieron las negras siguió al fil f1 dama c7 y h3 dejarme en los comentarios a quien le da un respiro ese peón a quien le da un respiro las blancas a quien se lo da a quien lo sabe dejadme en los comentarios creo que soy unos cuantos ya me gustaría que aunque sean repetidos que me lo dejéis porque realmente hace gracia porque alguno no lo sabrá estoy casi seguro dejadme también en los comentarios que quien no sabe a quien le da un respiro al fil perdón caballo b7 confrontando las torres aquí torre por a8 torre por a8 las blancas cambian las torres pero las negras se apoderen de la columna abierta dama b3 siguió habían desviado las blancas la torre del de la defensa del peón y ahora magnus karsen lo ataca haciendo presión sobre ese peón lo tienen que defender las negras con dama d7 y c4 atacando directamente con los peones para hacer un peón doblado aquí caballo a5 atacando a la dama que se que no se retira no se retira iba a decir que se tiene que retirar pero no viene la jugada de alfil por a5 torre por a5 y ahora mirad que d5 atacando al alfil la partida siguió con e por d5 y c por b5 atacando al alfil ese peón no se puede comer porque si alfil por b5 vendría una muy buena jugada de dama b4 atacando a la torre mirad que si se retira cae ese alfil porque lo atacan alfil que hago yo aquí a ver si me aclaro lo atacan como os digo alfil y dama o sea que estábamos en esta jugada si la torre se retira decía que lo atacan alfil y dama y lo que hacen las negras aquí es defender la torre porque está atacada para no retirarse pero igualmente aquí alfil por b5 ganando pieza ahora no sirve la jugada como alguno estará pensando de dama b7 clavando al alfil atacándolo con dama y torre y parece que van a recapturar el alfil pero es que aquí la blanca ganarían porque tienen una muy buena jugada que es un jaque con descubierta a la dama y después de que se mueva el rey estarían ganando las dama las blancas es por eso que digamos que que no se podría bueno estábamos en a ver estábamos aquí es por eso que aquí no se podría clavar a ese alfil y las blancas estarían ganando una pieza me estaba liando un poquitín es por eso que aquí en esta posición no capturan este peón sino que se llevan el alfil a b7 la partida siguió con b6 avanzando ese peón pasado pero Magnus Carlsen aquí cometió un error porque pasó por alto una jugada realmente muy dura como es alfil c4 esta jugada es brutal magnífica buenísima pero no la vio están atacando las blancas a la torre y mirad que ahora si se retira lo que pasa y si capturan el caballo también es malo para las negras por ejemplo torre a8 retirando la torre viene un caballo b6 doble a dama y torre y las blancas ganan material si no se retiran a8 sino que se retiran a7 vendría primero un dama a3 vemos que esa torre si miráis las casillas todas están controladas por las piezas blancas la única casilla que tienen las negras es a8 pero el que si se va a8 la torre vemos como otra vez entra el caballo en b6 dando un jaque doble a torre y dama ganando material es por eso que la torre no puede retirarse podría pensar algunos buenos que se coma el peón de b5 pero es que si se come el peón de b5 torre por b5 amenazando a la dama nada más y nada menos viene una jugada brutal de sacrificio de dama de magnus karsen que vendría dama por b5 sacrificando la dama y si dama por b5 torre perdón caballo d6 jaque doble a rey dama o sea a mí capturando la dama y ganando al instante la partida así que caballo c4 que la pasa por alto magnus karsen es muy buena jugada y aquí hace b6 que también es buena jugada pero no tanto como la otra pasa el peón y está mucho más cerca de la coronación alfil f8 dándole digamos actividad a ese alfil torre c1 mirad que la amenaza aquí es torre c7 ganando la dama puesto que estaría clavada por el rey torre c5 hicieron las negras confrontando las torres buena jugada aquí magnus karsen cambió las torres pero realmente los alfiles cobran mucha actividad era mejor torre a 1 llevando la torre a la columna abierta y no dándole tanta actividad a los alfiles pero es que después de torre c5 magnus karsen cambia seguramente era por los apuros de tiempo porque eran partidas bleach y aquí alfil por c5 y ahora ese alfil es muy activo de hecho es prácticamente mejor que el caballo magnus karsen aprovechando la clavada del peón juega caballo e4 amenazando al alfil pero realmente no es una amenaza al al negro puesto que el negro sale de la amenaza y vemos que ese alfil es un alfil aco muy bueno caballo c3 hace magnus karsen rey g7 refugiando un poco el rey saliendo de los rayos x de la dama caballo a4 y alfil c6 atacando dos veces al caballo dama b4 vemos que las negras están jugando muy bien con esa pareja de alfiles y a magnus karsen en esta posición ya le está costando ganar la partida y la partida siguió con alfil e5 quitándole el respiro al a quien a quien le quita el respiro a su dejármelo en los comentarios a ver si lo sabéis si el otro no lo supiste este tampoco y los que lo sepáis el otro este también lo sabéis dejármelo ahí es muy bueno así que caballo c5 hizo magnus karsen aquí karsen ataca ahora la dama controla la casilla del avance del peón blanco dama e7 hizo el jugador negro y b7 ese peón es muy peligroso y ahora está a punto de coronar alfil b8 hicieron las negras esto es un pequeño error bloqueando el peón parece que es lo mejor pero realmente aquí la mejor jugada era alfil c7 y ese peón no puede coronar realmente todavía porque si corona dama vendría el sacrificio del alfil pero no es un sacrificio porque si ahora las blancas lo capturan dejan de defender al caballo si capturan en b8 las negras capturan el caballo en c5 es por eso que después de dama c7 jaque rey h6 magnus karsen aquí prácticamente con un peón de menos estaría obligado digamos a conformarse con un empate dando jaque perpetuo en f4 están amenazando el peón de f6 y ahora lo tendrían que defender las negras pero regresa la dama a c7 rey h6 dama f4 rey g7 y tablas por lo tanto alfil c7 parece que era la única y mejor continuación para el negro pero juega alfil b8 bloqueando ese peón con el alfil pero es que dama b6 viene siguió la partida con dama d6 y dice a ver si cuela con los apuros de tiempo cuela el jaque mate y mato al campeón del mundo pero magnus karsen sencillamente con g3 se defiende las negras jugaron confrontando las damas alfil e8 dama por d6 hizo magnus karsen alfil por d6 y caballo a6 apoyando al peón y ahora si después de rey f7 coronó el peón y aquí las blancas ganan una pieza después de alfil por b8 caballo por b8 y después de esta dura lucha que ha hecho le ha dado batalla el jugador negro a magnus karsen magnus karsen se ha quedado con una pieza de más a cambio de un peón la partida siguió con rey e6 caballo a6 rey f5 f4 rey e4 rey f2 rey d4 caballo b4 alfil d7 ahora todo es técnica para reagrupar las piezas magnus karsen capturar el peón e intentar coronar uno de los suyos al caballo d3 rey c3 caballo e1 d4 avanzando un poquito el peón alfil d3 bloqueando la última esperanza de las negras para coronar siguió la partida alfil s y eso es un error lo mejor era alfil por h3 capturando otro peón y las negras aunque es verdad que tienen una pieza de menos pero tienen dos peones por pieza por lo tanto no estarían tan mal pero aquí el negro juega alfil e6 siguió h6 karsen quita ese peón inmediatamente alfil g4 alfil e4 h6 caballo f3 g5 h por g5 después de los cambios de h por g5 f por g5 vemos que aquí el negro atacó con f5 al alfil pero alfil d5 vemos que este peón ahora es muy poderoso que está está pasado de las blancas d3 e intentaban coronar ese peón lo que pasa que aquí mirad que siempre pueden devolver la pieza a las blancas porque tienen una pieza de más de todas formas juega rey e3 controlando ese avance aquí cambiaron alfil por f3 alfil por f3 pero vemos que las negras no tienen mucho que hacer rey c2 intentando coronar pero como he dicho mirad la baza del peón de g5 que tiene magnus karsen que si este peón intenta llegar este alfil se puede sacrificar por él en cualquier momento y luego ese peón de magnus va a coronar como sucedió en la partida de hecho no espera ni a que avance el peón sino que juega directamente alfil de unor sacrificando la pieza menor que lleva de ventaja rey por d1 y rey por d3 cayendo ese peón siguió rey e1 rey e3 y lo demás no tiene mucha historia rey f1 rey f4 eso sí el jugador negro siguió hasta que magnus karsen le dio ja que mate con patata frita atún y tomate eso se merece un like y un comentario y a las que les guste la frase pues un dislike seguro que me vienen un montón porque se lo he recordado pero es igual hay muchos que le gusta y que le gusta que lo diga tampoco pasa nada frase ya típica del canal de hecho hay una camiseta en el canal con jaque mate patata frita atún y tomate rey g2 alfil por f5 rey por g3 y g6 y vemos que ese peón ya va a coronar rey h4 hicieron a la negra g7 rey h3 y coronaron las blancas rey h2 rey g4 y vamos a ver pues el típico de jaque mate de rey dama contra rey además que este es muy fácil porque el rey ya está atrapado en la columna h aquí rey h1 rey f4 ahora lo acercan evidentemente el rey porque si juegan dama g3 están ahogando al rey negro por lo tanto rey h2 le dejan ese respiro a su rey rey f3 rey h1 y dama g2 jaque mate con patata frita atún y tomate espero que os haya gustado mucho este partidón que me recomendó este suscriptor espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo si ha sido así no olvidéis el comentario de la frasecita si la sabéis que supongo que muchos sí y aquí os dejo otros dos vídeos también un me gusta que os van a encantar dejadme un me gusta en el vídeo gracias a todos un saludete y un abrazo para todos amigos